El Centro Sandoval está inscrito al Clínico San Carlos desde el año 2018 y es el dispositivo con mayor actividad asistencial en España, tanto en diagnóstico como en tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Es un centro de referencia en Europa, galardonado en numerosas ocasiones por su excelente labor asistencial docente e investigadora y entre otros muchísimos hitos, fue el primero en 2022 en identificar y detectar los primeros casos en España de la viruela del mono. Luego, cuánto bien se hace desde aquí. Se atienden más de 40.000 consultas anuales y más de 72.000 pruebas y determinaciones biológicas que permiten a sus profesionales diagnosticar más de 6.000 infecciones al año. De estas consultas, 18.000 están vinculadas a la medicación que reduce el riesgo de contraer el VIH en las relaciones sexuales o en el consumo de drogas inyectables. Para garantizar una atención completa y lo más humana posible, hemos reforzado la atención sanitaria en el centro, hemos ampliado las instalaciones con tres nuevas consultas, también la cobertura horaria, trabajando así de manera interrumpida. Y esto solo es posible gracias al fabuloso equipo que compone este centro y que están atendiendo a los pacientes también sin tener que pedir cita previa. Para que este equipo, tan preparado, pueda hacer un diagnóstico rápido y facilitar así la administración de los tratamientos de manera inmediata y sin lista de espera para la PrEP. Gracias.